Hola que pasa chavales, estamos aquí jugando alone in the dark y mirar que bug acabo de encontrar Mira esto, soy invisible, mira como me muevo, soy pro, Dios mio Dios tio, osea realmente lo que ha sucedido es que aquí abajo había un zombie, lo quise arrastrar, le di arrastrar y se me ha quedado así, osea me ha ido a una esquina y se me ha quedado así el personaje, y mirad lo que pasa cuando le doy a primera persona, ostias esto antes no pasaba, hola, ostias, que interesante, le doy a, soy paralítico, no me puedo mover, ay Dios mio, ay Dios mio, bueno espero que os haya gustado este bug, es el mas, el bug mas jodidamente extraño que le da a todo la mierda, realmente yo estoy, ah no, no, nada, si, esto parecería como un modo libre, en fin, bueno espero que os haya gustado este bug tan jodidamente extraño en alone in the dark y hasta la próxima, me voy a intentar suicidarme, me voy a suicidar, voy a morir, bueno, hasta luego chavales.